Arranqué yo primero en el mes de marzo. Arranqué a mediados de marzo con los síntomas, lo mismo que ahora. Estuve nueve días que no me sabían decir qué era. Primero me dijeron que era gastroenterocolitis, después me dijeron que era infección urinaria. Me mandaron a hacer ecografía en los riñones porque decían que eran piedras. Y así estuve durante nueve días, que estuve con cólicos, dolor de cabeza, dolor muscular, me dolía mucho la espalda, vómitos también. Y hasta que, bueno, se me pasó, se me fue pasando solo el transcurso de los días. Y pasó. Hace dos semanas arrancó mi hermana, después arrancó mi mamá, mi papá, mis hermanos. Y el sábado, este que pasó, arrancamos con mi hijo. Con lo mismo, de la misma manera. ¿Qué edad tiene tu hijo? Fue cuatro años. Fue con vómitos a la noche y vomitó seis, siete veces a la noche. Sí. Y no le iba el líquido y se iba de cuerpo. La verdad que es muy peligroso a la hora de lo que se puede deshidratar. Yo bajé siete kilos y en menos de un mes. Ahora estoy súper anémica. Me mandaron a hacerme un montón de estudios, análisis de sangre, de orina. Igual para la anemia no puedo tomar nada porque, como estoy así, con el estómago medio a medio, imagínate que no puedo tomar nada porque me terminaría de reventar. Nadie salió a decir, a decirnos, a darnos una ayuda, ni siquiera el intendente, que yo intenté comunicarme y que nos den una explicación lógica de lo que estaba pasando. Pero la realidad es que es algo que lo venían tapando y que viene desde hace bastante, hace más de un mes. Y acá en mi barrio es la mayoría, la mayoría de los vecinos están igual. Y uno en una casa que no lo tenga.